Las Hojas Ven al compás de la sinfonía del aire Nadie sabe de dónde vienen Ni tampoco a dónde van Las nubes al pasar Entre las copas de los árboles El agua de este río Corriendo siempre sin parar Así todo pasa en realidad En las calles de mi ciudad Pensando siempre adentro Como salir de acá Respirando aire puro Que me lleve a la verdad Pensando siempre adentro Como salir de acá Respirando aire puro Que me lleve a la verdad Pensando siempre adentro Como salir de acá Respirando aire puro Respirando aire puro Que me lleve hacia allá Pensando siempre adentro Como salir de acá Respirando Respirando aire puro Que me lleve a la verdad Que me lleve a la verdad Como salir de acá Que me lleve a la verdad Que no se puede Que me lleve a la verdad ¡Gracias! 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 Pensando siempre adentro cómo salir de acá respirando aire puro que me lleve hacia allá Pensando siempre adentro cómo salir de acá respirando aire puro que me lleve a la verdad PORTO VOS